Parece que este año a Marcelo Hugo se le está agotando rápidamente la paciencia con Fedeval y sus eternas chiquilinadas que hasta hace poco tiempo se suponía que eran funcionales al show. Pero ahora parece que no. Y es que la levantada en peso que se tuvo que morfar anoche al Carmencito fue sinceramente de colección, doña. Por suerte, Pael se debe haber enterado dos horas después y por Twitter. Tengo a Val. ¡Tengo a Val! Votación pareja número cuatro. ¡Abranme! ¡Ple! Fedeval y Laurita Fernández. Perdón, el Indio Solari. ¿Qué pasó? ¿Y Fedeval? Nacho, agarrate los pantalones. Perdón, el Indio Solari. ¿Qué pasó? Está en una función de Rock of Ages que hoy ha sido una función especial y participaba. Rock of Ages. Se llega a un límite personal donde no está bueno. Hoy, Rock of Ages. Johannesburg. ¡Impacto! Lo que quiero decirle a partir de ahora a todos los participantes, aprovecho esto para decirles, a partir de ahora van a tener que tomar un compromiso aún mayor porque el certamen va a ir en vivo de acá hasta que termine y no vamos a grabar el certamen, entonces lo que le vamos a pedir jueves y viernes es que los compromisos laborales por este mes y pico que falta para terminar el certamen, nada, puedan suspenderlos para que puedan estar acá si el programa lo necesita. ¿Te quedó claro? Pero como señalábamos al principio, esta rispidez entre el conductor y el participante no es de ahora, ni mucho menos. La cosa viene increyendo desde hace un tiempito. Fede, ponete la pila con Marcelo Hugo porque vas a terminar bailando el strip pop en los semáforos, ¿eh? ¡Que dé más! Lo que no entendí es lo que dijo en las redes. Tineri con un ojo te dice que sos un divino y por el otro lado que sos una mierda. Fíjate esto. A mí te tiene que parecerlo con un ojito que te dice que sos un capo y sos una mierda en el otro, ¿viste? Tengo miedo que termine muy mal esto. Estoy asustado. Me sorprendí porque nunca lo trate a usted de que usted es un tereso. Lo repito porque vale la pena. Me sorprendí porque nunca lo trate a usted de que usted es un tereso. ¡Eh! Y ahí mamón te sube y después hay que dar explicaciones a todo el mundo. Y no vaya entonces. ¡No! Lo que dije fue esto. ¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto? Equivale a cuántas árboles se necesitan para... ¡Eh! ¡Oh! Lo que dije fue esto. Vos a veces cuando estás acá, la previa a veces no rinde y yo me doy cuenta que no te estás rindiendo. Entonces quiero hacerte rápido la cosa de bailar e irme porque tal vez no te sirve lo que te estoy diciendo. Muchas veces pasa eso. Y yo creo que se entendió. Si te tengo que volver a explicar, te lo explico. Pero lo que dije fue que muchas veces no estás rindiendo lo que está pasando. Y yo lo siento. Desde que con un ojito me decís como que está bien y con el otro medio que no te está gustando mucho. Entonces yo... No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Con uno te hago así y con el otro le va fea. Andate porque te rajo. Perdón, el Indio Solari, ¿qué pasó? La mejor pareja del Bailando para muchos recibe el peor puntaje del Bailando en la historia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no abrís un Twitter y que la gente diga qué piensa? Mamá, banda, por favor. ¿A mí me lo está diciendo? Se las pongo a todos de parada. La boca, porque es la tarde. Salva a Timel, salva a Timel. Lo menos me voy con la felicidad de que tal vez un 50% dijo sí, yo ya estoy contento. Soy muy feliz. Muy feliz. ¿A vos te parece que la verdad está en Twitter? No, para nada. Entonces por eso. Eso es gracioso. Se cabreó el jefe, che. Y Fede Valle está primero en la fila para salir disparado de un voleo en el Tujes. Entonces lo que le vamos a pedir jueves y viernes es que los compromisos laborales por este mes y pico que falta para terminar el certamen, nada, puedan suspenderlos para que puedan estar acá si el programa lo necesita. Listo, amigos, se terminó.